TENGO COSAS IMPORTANTES PARA USTED 15 IMPORTANTES PERSONALIDADES DE OCCIDENTE TRABAJAN PARA NOSOTROS EL HOMBRE AL QUE VIÓ ES UN CORONEL EL KGB LE RECLUTÓ DESDE LA UNIVERSIDAD AL FINAN SE HARÁ UN PEQUEÑO ESPÍA NO, PARA NADA, YO ASEGURO EL CONTACTO HASTA QUE SE ENCUENTRE OTRA SOLUCIÓN TIENE MIEDO? SI, TENGO MIEDO MIEDO POR MI MUJER, POR MIS HIJOS Y TAMBIÉN POR MÍ TIENES QUE DESHACERTE DE TODO ESTO Y DEPRISA ME CASÉ CON UN INGENIERO, NO CON JAMES BONE EN MOSCÚ ESTAMOS EN LA BOCA DEL LOBO NO HAY NINGÚN PELIGRO, NADIE DEL KGB SE INTERESA POR USTED ¿Y NO LE SEGUISTEIS? TODOS LOS INFORMES SON NORMALES, NO HABÍA MOTIVOS PARA HACERLO SE APRENDE RÁPIDO A MENTIRA HOY HAY QUE HACER ESTALLAR EL SISTEMA Y PARA HACERLO ESTALLAR HAY QUE ESTAR EN EL CORAZÓN DEL SISTEMA UN SUEÑO ASÍ ES DIÍCIL DE REALIZAR ESTO ME ESTÁ PESANDO DEMASIADO ES UNA OPERACIÓN GRANDE, YA TIENE UN HOMBRE EN CLAVE FARWELL, HA LLEGADO HASTA MITERAN Y RIGAN LOS HOMBRES Y MUJERES DEL MUNDO LIBRE LE DEBEN MUCHO SEÑOR FROMAN SOLO LE TENGO A USTÉ PIER ACEPTE PASAR A OCCIDENTE CON SU FAMILIA HASTA QUE ESTO SE ARREGLE NO SE CAMBIARÁ NADA, NADA DE NADA ACABAREMOS ESTA HISTORIA PIER LOS DOS JUNTOS ME HE PORTADO COMO UN IDIOTA NOS HAS TRAICIONADO NADA VOLVERÁ A SER COMO ANTES EL CASO FARWELL YO PUEDO CAMBIAR EL MUNDO POR OCEAN PERGIN KONSEC 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 AL señor KAD K beginnen Gracias por ver el video